¿Cuál es su percepción al respecto? Gracias, participamos en la discusión, pero una discusión sana, una discusión que sume, no que reste. Finalmente yo creo que lo que todos esperamos de la minería, es decir, que sea un motor del desarrollo y un elemento integrador de todas las diferentes razas, las diferentes concepciones del mundo que tiene nuestro Perú, se integren y avancemos. Yo he venido encantada de participar en esta interesante mesa en la idea de que corresponde al Congreso tener una visión macro de los que son procedimientos. Es decir, seguramente hay muchos reglamentos, muchas directivas, temas que podrían arreglarse, pero a nivel ejecutivo. Entonces, yo considero que corresponde al Congreso revisar los temas que realmente signifiquen un impulso para el desarrollo de la actividad y para solucionar problemas puntuales. Por ejemplo, propongo que se revise los periodos en los que las concesiones deben empezar a producir o entrar en caducidad. ¿Por qué? Porque por primera vez nuestra legislación, en el 2008, estableció la posibilidad de que concesiones que no estén explotándose caduquen. Es por primera vez que se regula este tema. Y considero que el plazo que se está otorgando para que las concesiones entren en producción es poco. Internacionalmente, desde que se tiene un título hasta que se saca la primera lampada para beneficiar mineral, pueden pasar 12, 15, hasta 20 años. Es muy gorroso. Claro, pero nuestra legislación establece que esa primera lampada debe suceder a los 10 años de titulado. Eso no corresponde a la realidad de la minería. Entonces, estoy proponiendo que se revise eso porque creo que todos estamos convencidos de la importancia de la minería en nuestro país. Impulsemos proyectos. No creemos un mercado de cada 10 años mueres, cada 10 años mueres y después, ¿qué vamos a hacer? Y sobre las propuestas, justamente, doctora, ¿qué alternativas de solución frente a los conflictos socioambientales puede mencionar? Lo primero es que considero que el Estado debería tener un papel más importante, pero no cuando ya la empresa está ahí iniciando las exploraciones, la explotación. Claro, hagamos campañas, expliquemos a la gente qué es la minería, qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. También eso es importante, conocer los temas. No puede pasar, como ahora, que mucha de nuestra legislación se rige por la percepción. Percibo que la minería va a hacer esto, entonces lo prohíbo. Percibo que la minería puede no hacer esto. ¿Hay un problema de comunicación, definitivamente? Definitivamente. Definitivamente creo que el sector minero, tanto a nivel gubernamental como a nivel privado, ha reaccionado tarde a la oportunidad de dar a conocer sus beneficios y sus debilidades para trabajar juntos sobre ellos. Relacionamiento comunitario significa entendernos, o sea, que la gente sepa lo que la empresa minera va a hacer como parte de su negocio y va a ser como parte de su integración al área donde está, a los pueblos, a las comunidades, a los gobiernos locales, regionales. Y también se necesita conocer la percepción de la gente. Y que entienda a veces conceptos como desarrollo sostenible que todavía no entienden, no lo digieren. Así es, así es. Lo que se tiene claro, por ejemplo, es que la minería puede otorgar algunos beneficios, pero no se tiene todavía muy digeridos los momentos, ¿no? O sea, todo tiene que ser un proceso, exactamente. Dentro de esta reflexión que usted hace, la propuesta de la Cámara Minera y esta iniciativa de proponer una tercera agenda en el sector minero, ¿cuál es su percepción al respecto? Me parece muy necesario, muy interesante y a mí me encantaría que las conclusiones que se arriben en esta agenda se entreguen a los candidatos. De hecho, que va a ser así. Y a todos los congresistas, ¿no es cierto? Claro que sí, para que sea parte de la preocupación. Siempre es más fácil criticar que hacer. Entonces, si todos ponemos un granito de arena, aportamos ideas, participamos en la discusión, pero una discusión sana, una discusión que sume, no que reste, finalmente yo creo que lo que todos esperamos de la minería, es decir, que sea un motor del desarrollo y un elemento integrador de todas las diferentes razas, las diferentes concepciones del mundo que tiene nuestro Perú, se integren y avancemos.